muy buenos días amigos y colegas desde tu canal autodiagnóstico detroit bueno aquí tenemos esta oportunidad este Chrysler Neon año 2002 la cual en sí yo no iba a hacer vídeo de este vehículo ya que tiene mucho trabajo y bueno no me quedaba tiempo pero como yo hice pequeños vídeos y fotos como siempre hago para los clientes vi un caso interesante y me interesó rescatar todas esas partes de vídeo y armar este rompecabezas ya que lo veo interesante este vehículo tiene aproximadamente dos años parados por ese mismo problema el problema que presentó de un principio es que el dueño iba rodando y de repente entró en modo de seguridad la caja es decir no arrancaba en primera golpeaban los cambios y ahí empezó el problema entonces le explico cuando él se le presenta ese problema acude a otras personas le hacen un diagnóstico y lo primero que le dice mira tu vehículo tiene una computadora que no aplica la del motor ya que este vehículo usa computadora de motor SM y computadora de caja TCM entonces le dijeron que el problema podía ser la computadora de motor porque era de transmisión manual era de sincrónico más sin embargo el cliente me manifiesta que siempre ha tenido ese carro así no lo tiene desde nuevo pero desde que lo compró andaba bien y nunca se supo que le cambiaron computadora este después le hicieron cambiar el TCM el módulo control de transmisión le hicieron cambiar también el cuerpo de celenoides bueno cantidad de cosas y la falla persiste cuando me traen ese vehículo a mí me lo traen con la condición que tampoco el alternador generaba carga no mandaba este hace una inspección visual me di cuenta como les voy a dejar aquí en los vídeos y de que el cable principal del alternador estaba partido bueno se le colocó empezó a generar carga monitorear el escáner y si la computadora estaba controlando la carga o sea que no era la computadora más sin embargo si vi que el software de la computadora era de sincrónico de transmisión manual y este un carro automático podría o no podría afectar no lo sé entonces igualito le dije vamos a empezar por aquí a a ver si o cambiamos la computadora de auto para automático o le bajamos un software y bueno gracias a un amigo y profesor compañero amigo mío amigo lo está en parra me pasó el software correspondiente a este vehículo y le bajé el software y quedó como para automático aprovechando la misma computadora bueno después que hago eso ahora sí tengo una computadora sincrónica hacia automático el carro automático ahora vamos a evaluar qué pasa con lo de la caja la caja seguía presentando el mismo problema había dos códigos de error que aquí sólo voy a presentar los vídeos donde involucraban que los datos en serie entre tcm y sm no estaban trabajando y un código también de circuito bajo en el tps eso lo presentaba tanto en la computadora motor como en la caja esos dos códigos que hice yo sacó el tcm que el tcm por cierto estaba todo amarrado con alambre no estaba en su sitio y ese es el famoso nuevo tcm que cambiaron se ve que lo tocaron por dentro algo hicieron pero igualito antes de decir que está malo tengo que chequear las líneas y efectivamente cuando ya chequear las líneas me consigo algo interesante también los viajes aquí documentar los vídeos que son los mismos vídeos que yo le mandé al cliente entonces este vamos vamos a ir viendo los vídeos voy a narrando voy a explicando de cómo éste se fue descubriendo la falla de este vehículo entonces acompáñame y vamos a seguir armando este rompecabezas que está muy interesante hola qué tal amigo ángel cómo está buenas tardes mira amigo ángel aquí evaluando tu carro viendo todo antes de traer la computadora bien sea una bien sea otra estoy viendo que claro esto no estaba así pelado pero estos cables de tierra lo empataron así con la mano esto no puede ser aquí hay una unión que todavía no sé de qué es estos cables bueno los despegue porque siempre se pegan eso normalmente pasa pero aquí este carro todo manipulado se quisieron aquí adaptaron algunos relé por aquí también y esto las tierras principales es posible que el alternador se esté dañando por eso no se puede hacer este tipo de trabajo así tengo que organizar estos cables buenos días amigos mira aquí estoy debajo de tu carro y fíjate que el problema del alternador que estoy viendo aquí no sé si ves aquí el cable está partido fundido un corto aquí mira este cable grueso este cable grueso el alternador que va aquí está fundido hay que ver si es el puro cable o el alternador que tiene problemas por eso es que no manda tampoco entiendes a ver si lo vamos a ver aquí así está mira el principal está como recalentado algo pasó ahí ok amigos como después que hicimos la inspección visual que teníamos que hacer primero para conseguir una computadora o programar esta que está de transmisión manual como se puede ver ahí pasarla para automático ahí con el amigo profesor lois aquí están adquirimos la calibración correspondiente y bueno y pueden ver el número de parte donde un nuevo número de parte donde si me permite actualizarla y bueno le bajo la actualización ya de una vez para automático ahí se ve en el momento que se está bajando la calibración ahí usando equipo original de Chrysler por supuesto en este caso y este ahí se ve que está programando todavía va completando los bloques y aquí al final ya dice proceso completado y verificado con éxito aquí ya tenemos la nueva calibración y ya nos dice que es automático aquí ahora se nos presenta un detalle que siempre tuvo ese vehículo esos dos códigos primero el código P1652 donde nos habla que hay un problema en la comunicación en serie entre TCM y SM ese código siempre vino más sin embargo como les digo siempre hay que empezar por un principio cambiamos la computadora para automático que es lo más correcto y le metimos el software de automático y también tenemos el código este que está aquí que es el P0120 que se refiere a sensor TPS circuito bajo esos dos códigos siempre se presentaban ahí donde viene ahora el proceso de revisión profunda sobre esos dos códigos ya que teníamos la computadora equivocada aunque fuera o no fuera el problema había que empezar por ahí y también tenía un número de serie diferente entonces bueno aquí empezamos ya con el diagnóstico de la falla de la transmisión automática epa amigo ángel buenas tardes cómo estás bueno aquí siguiendo con tu carro ubicando el control circuito que hay desde el TCM hacia la computadora de motor tuvimos que sacar el electroventilador para llevar del agua no sé si lo ves aquí está aquí está el arnés guindando lo puedes ver por aquí también tuvimos que despegar todo eso y allá abajo ese es el compresor del aire acondicionado vamos a ver si logras ver ese tornillo que está ahí te voy a señalar este tornillo está tocando está pisando unos cables aquí estos son cables seguro que el autocircuito debe estar aquí por qué pasa esto este carro llegó un golpe y este paral este paral de abajo está hacia allá y está pegando en el tornillo eso es lo que está pasando aquí y es por eso que empezó a pegar el tornillo el tornillo hace corto con los cables ahora vamos a ver cómo podemos sacar esto aquí vamos a ver aquí está ve el vídeo anterior y ve como este tornillo está pegado aquí a estos cables vamos a ver si se puede ver mejor no sé que la manera no deja verlo mira ahí se ve ahí se ve los cables rozando ahí se ve mira es pelado ahí es donde estaba pegando este tornillo mira todo lo que se paró en el que sabe sabe mira aquí donde va el tcm todo esto estaba salido hacia afuera arrugado con su herramienta lo jaló lo jaló y ahora si está en sus sitios de paral que tal amigos ya pudimos separar los cables limpiar todo esto y efectivamente sobre los códigos de falla que tenía este color naranja correa azul el del tps un código de eso y este violeta con amarillo este es del de comunicación datos seriados entre tcm y sm otro código que había ahí los que están haciendo tierra sin embargo hay otro lastimado aquí voy a corregir todo eso pero creo que ya hoy no me da tiempo bueno compañeros aquí siguiendo con el caso del neón ya como pudieron ver está todo descubierto dónde está el problema y yo aquí ya en el cable de señal el de perdón de comunicación violeta con amarillo ya le coloque tape líquido ya que no se rompió sino se peló y el cable del tps también sin embargo vamos a evaluar todos estos cables y empezar a armar y dejar todo original y volvemos a probar a ver bueno amigos como pudieron ver en los vídeos este todo el desastre que había entonces aquí tengo todavía todo despeinado del arnés este uno de los conectores de la computadora este es el otro las tierras estaban amarradas ahora están soldadas aquí colocaron este cable verde va al compresor del aire acondicionado pasando por estos relé no entiendo no entiendo de verdad que hicieron aquí no tiene explicación esto lógica a pesar que el cliente me dice que se funcionara el aire acondicionado pero esto no es normal esto no es correcto y aquí abajo como pueden ver destapando revisando el arnés aquí donde estaba el problema aquí si ven bien ya se llega aquí con tape líquido este cable que le mencioné el naranja con azul el de tps y este cable que es violeta con amarillo es el de datos seriados donde están estos dos haciendo tierra con el compresor aquí ya se puede ver que se enderezo todo esto verdad aquí ya se ve la separación a ver si se ve bueno en el vídeo se vio la separación del compresor hacia el paral toda esta separación del tornillo hasta acá todo esto estaba doblado y bueno ahora toca armar poner colocar todo original y probar obviamente vamos primero a colocar las computadoras prenderlo sin cerrar los cables corregirlo el compresor del aire acondicionado y bueno vamos trabajando sobre esto a ver cómo vamos avanzando qué tal amigos aquí siguiendo con este doge neón y armamos señores ya armamos todo radiador electroventilador arnés ese arnés quedó una belleza aquí lo colocamos en su posición con algunos cintas por si acaso que no se caiga hacia abajo aunque tiene sus grapas originales falta instalar el tcm allá abajo ya se puede ver los separados que quedó así se ve de aquí lo separado que quedó el tornillo donde estaba pegando el arnés bastante separado qué diferencia entonces bueno falta montar el tcm y prender y probar pero me consigo esto el tcm puede que esté bien puede que no no lo sabemos todavía porque tenía un solo tornillo aquí de por si en la base abajo estaba amarrado con alambre no tenía los tornillos que van aquí ni este este ninguno y este tcm los tornillos pequeños tenía uno solo lo destapo y me consigo que está manipulado ya estuvieron tocando aquí y algo hicieron sin embargo tenía comunicación con el escáner y vamos a probar a ver de esta forma voy a conseguirle los demás tornillos que faltan echarle una peguita aquí para que no se para que no le entre agua montamos y probamos qué tal compañeros aquí siguiendo ya con el 8 neón ya monté el tcm ya prendió está calentando listo listo para salir aquí adentro como les expliqué antes yo no estaba haciendo este vídeo para youtube pero como siempre le hago los vídeos para el cliente también antes yo colocaba aquí dry y ya de una vez prendía la luz de servicio y entré de modo de seguridad ahorita ahorita no lo está haciendo todo se ve aparentemente bien y bueno vamos a echarlo a andar a ver qué pasa vamos a ver cómo se comporta este vehículo ok amigos aquí en la carretera ya pero todavía esto no está bien no está bien porque de primera a segunda no quiere cambiar y de repente cambia de hecho está en segundado como en modo de seguridad pero no hay código pero hay algo extraño este sensor de entrada si lo pongo neutro marca y de salida cuando va rodando si yo lo he hecho a andar despacio no marca y el velocímetro tampoco marca pero llega un momento que empieza a marcar vamos a ver ahí empezó a marcar se volvió loco ahí empezó a marcar y aquí también empezó a marcar parece que tenemos ese sensor de salida defectuoso seguimos rodando tarda para cambiar y si cambia a tercera la velita está en segunda ya va tenemos un defecto aquí en la caja bueno en el sensor aparentemente ahí dejo de marcar sensor de salida de la caja que tenemos que hacer bueno primero vamos a decir código yo vi ahorita y no había código nos salimos aquí atrás del código debería ah si hay código más relación de cambio error de sensor de velocidad de salida fallo inmediato después del cambio bueno tenemos que atacar primero este código sensor de salida ya que si él no trabaja bien me puede dar estos dos entonces vamos a devolvernos y a revisar a ver qué pasa ok compañeros aquí siguiendo con el caso del neón ya sacamos aquí ya que para llegarle a los sensores aseguro hay que sacar esta pieza un poco incómodo pero bueno entonces tenemos aquí este que está aquí sensor de entrada este que está aquí sensor de salida que es el código de falla lo primero que vamos a ver como ambos sensores son inductivos claro son diferentes roscas no cuadra aquí ni allá por experiencia lo digo que ya he tenido estos casos pero ambos deben tener un promedio de 500 700 máximo 800 ohmios y la computadora le ponen una pequeña un pequeño voltaje de referencia aún siendo inductivo entonces que vamos a hacer vamos a sacar aquí y vamos a analizar este sensor a ver que este es el código de falla ok compañeros ya sacamos el sensor como pueden ver lo tiene aquí el amigo Michael y vamos a medirle su resistencia primero que nada vamos a meterle aquí los caimáncitos Michael aquí ya está en resistencia en ohmios coloqué dos cables perfecto y tenemos vamos a ver lo mejor aquí 659 ohmios o sea está dentro del rango en resistencia no tiene problema sin embargo vamos a probarlo montado y vamos a probar antes de condenar el cableado como es inductivo lo vamos a poner a rodar solo con estos cables y él tiene que producir su propia señal lo vamos a ir con los osciloscopios vamos a hacerse de prueba antes de condenar que haya un problema en el cableado o en el mismo TCM ok amigos bueno aquí sacamos dos cables directo del sensor de entrada pero sin colocar el cableado arnés directo solo de los dos cables que puse al osciloscopio ya que hay una señal inductiva y él genera su propia señal sin embargo veo muy baja la amplitud aquí está a 0.5 voltios cada cuadrito y así se acelere acelera ya Michael obviamente no va a cambiar ahorita porque no está conectado el sensor de salida pero no cambia su amplitud debería cambiar la señal la veo muy baja dale acelera acelera hay señal pero muy baja bueno eso me parece ok suelta pisa freno como pueden ver está 0.5 voltios por división o sea que cada cuadrito medio voltio no llega un voltio me parece muy baja vamos a probar con otro sensor nuevo que tengo ahí ok amigos aquí está el sensor viejo monté uno nuevo que tengo aquí levanta aquí o Michael por favor a ver si se ve allá abajo allá está los mismos dos cables aquí tenemos el multímetro los dos cables y marca igual 600 ohm el promedio 700 677 ahora vamos a colocar los osciloscopio otra vez ok compañeros como les estaba diciendo aquí está el sensor viejo tiene su resistencia bien al igual que el que se montó nuevo ahorita ¿verdad? el que se montó nuevo ahorita aquí está la bolsa número de parte auspice sensor señal este es el mismo que usó también la gran cheroqui ah bueno mira aquí está nota la resistencia que tenía así me la entregaron bueno estamos configurados igual 0.5 voltios por división ¿eh? 0.5 voltios por división por 5 milisegundos además hay que ponerle retro la diferencia es abismal ¿qué más? vamos a ponerle aquí más voltaje vamos a colocarle un voltio otra vez a ver un voltio dos voltios dos voltios por división si se acelera debe subir la amplitud acelera ahí sube la amplitud ¿eh? más ok suelta este sensor si está bueno bueno nada vamos a montar este sensor y metemos el escáner a ver qué pasa ok compañeros aquí entra el carro otra vez ahora sí metí el escáner de nuevo nos vamos a flujo de datos y vamos a buscar sensor de entrada y salida RPM entrada, RPM salida, RPM motor ok ayer cuando probé este carro la RPM salida no marcaba sino después 40 que empezaba a marcar ahí como loco y igualmente el velocímetro que es el mismo entonces colocamos en drive o en primera vamos a colocar primera manual y vamos a ver voy a soltar el freno y ya empezó a marcar perfecto perfecto igualmente ya está marcando en el clúster también freno ruedo perfecto voy a tirarle el cambio segunda tercera me fui a neutro verdad que este tiene primera tercera y drive entonces primera segunda tercera drive drive y aquí marca igual todo bien primera segunda drive vamos a buscar aquí en flujo de datos vamos a ver si es aquí no me acuerdo ahorita en qué velocidad está marcha creo que era aquí vamos a ver está en primera correcto primera segunda ajá tercera cuarta me paro y antes se quedaba en segunda en modo de seguridad me paré y vuelvo a arrancar primera primera segunda tercera cuarta perfecto bueno amigos este todavía falta probar el carro en el piso una cosa en el aire otra en el piso pero ya vimos grandes cambios este como pudieron ver el sensor de entrada el dañado si tenía buena resistencia a veces con la resistencia no significa que esté bien menos mal que probamos con otro sensor nuevo ya que imagínense abrir el cableado pensar que es la computadora claro hay muchas pruebas que se podían hacer pero este no 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 hay muchas pruebas que se podían hacer pero este para eso hay que ir cuando metí el osciloscopio una herramienta muy importante me di cuenta de que la amplitud era muy baja ese voltaje era muy bajo por eso decidí pedir un sensor nuevo también puede ser un problema mecánico dentro de la caja el reductor sin embargo bueno vimos la la gran diferencia y bueno aquí está el problema conectamos ya no se queda de modo seguridad ya se los cambios bien y bueno vamos a terminar de probar este vehículo en el piso como en la calle como hicimos el día de ayer ok compañeros bueno antes de probar el león en la calle vamos a hacer un ajuste aquí que es necesario ya que la computadora fue cambiada y todo todo esto fue removido arreglado entonces vamos a usar esta vez el escane original de Chrysler ya que con el launch no me permite hacer esta parte este nos vamos a control de transmisión estamos con el emulador de BR3 y nos vamos aquí donde dice varios estoy en TCM ahorita entonces vamos a calibrar lo que es factor piñón ese es el tamaño de los neumáticos entramos aquí espere por favor vamos a ver a que me permita hacer ese ajuste ok aquí me dice correlación piñón es validado 12.533 dice que tiene un caucho 185-6015 en el TCM en el carro donde estaba montado ese TCM que medida tiene ese delantero Michael delantero si 1-8-5-6-5-14 ah tiene 14 vamos a verificar aquí imagínate este estaba montado un carro de RIN 15 efectivamente 1-8-5-6-5-14 aquí tenemos la misma medida pero RIN 15 entonces vamos a meterle esta medida 1-8-5-6-5-14 muy importante para que la relación de cambio quede bien los puntos de cambio de la caja ok tenemos aquí 185-6015 vamos a darle ENTER ok decíamos 185-6-5-14 entonces tenemos esta opción 185-65-14 aquí está damos ENTER y ahora está cambiando esa condición me cambio ahora 12.791 relación de cambio factor piñón entonces quiere decir que esto ya está configurado para que los puntos de cambio queden perfectos quiere decir que ese TCM estaba montado un vehículo donde tenía RIN 15 y eso afecta los puntos de cambio esto siempre hay que hacerlo cuando se cambia el TCM bueno señores aquí ya en la vía ya tenemos un buen rato rodando ¿verdad o Michael? sí pero quedó perfecto gracias a Dios oye esto anda de maravilla cero luces de servicio cambia fino ahí tendrá el ajuste del factor piñón aprendizaje todo eso influye segunda anda de maravilla este carro entonces bueno prácticamente esto ya queda de entregar bueno amigos esto quedó listo de entregar este bueno esto pasó de hacer un diagnóstico a un proyecto prácticamente a una reparación más que nada fue como siguiendo los pasos lógicos nos dimos cuenta que la computadora de motor era desincrónico aunque no afecte en este sentido en este tipo de vehículos sin embargo se le puso su software que corresponde su número de serie que corresponde de ahí pasamos al diagnóstico real de la caja de la transmisión y siguiendo los pasos descubrimos que había un problema en el cableado el problema cableado fue porque llevó un golpe en el momento es como cuando uno se da un golpe cuando es joven y después con los años salen las consecuencias verdad así fue esto el cable estaba rozando rozando hasta que voló al aislante y empezó a ser cortos esos dos cables TPS y datos seriados por esa falla cambiaron TCM por esa falla cambiaron bueno cantidad de cosas por eso que hay que seguir los pasos lógicos esto es un diagnóstico esto es una reparación larga obviamente esto cuesta pero el carro se salvó este carro tenía más de dos años parado pasando de taller en taller por no hacer un diagnóstico como se debe no todo lo hace un escáner ya siempre he explicado eso entonces bueno conclusión de esto que quedó satisfactorio está listo a entregar también hicimos ajustes como se cambió el TCM de factor piñón con el escáner original aprendizaje todo eso hay que hacerlo hay que seguir los pasos este carro bueno ustedes no lo pueden ver ahí pero este carro quedó cambiando suavecito este carro llegó al taller bueno ni el alternador mandaba tenía un cable roto el alternador como pudieron ver en parte del video de los videos que yo mandé al cliente porque yo no pensaba hacer un video de este carro pero bueno como lo vi interesante decidí tomar esas partes y continuar para hacer el video completo bueno amigo Michael que opina bueno lo importante del paso a paso y la investigación que se hizo se empezó en lo más básico de como es mejorar las tierras lo positivo ver el problema alternador y bueno el escáner nos dio una guía de por dónde arrancar y bueno exactamente capacitación información técnica esa combinación da buenos resultados eso este cliente que queda satisfecho súper contento salvó su carro prácticamente pues ya la tenía desahuciado ya lo iba a vender pero quién le paga un carro a buen precio con esa falla ahora el carro se salvó pues prácticamente bueno espero que te haya gustado este video compártelo suscríbete síguenos en nuestras redes sociales Instagram Facebook también montamos pequeños tips en TikTok y bueno nos vemos para la próxima chao chau